Mi vida es una duda, y tengo que leer, andé por mi camino, seguí de ti, perdí de tu corazón. Mi vida es una duda, y tengo que leer, andé por mi camino, seguí de ti, perdí de tu corazón. Yo seré, 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 seré para ti, el amor, el amor, el amor, el compartir. Mi vida es una duda, y tengo que leer, y tengo que leer, y tengo que leer, y tengo que leer, y tengo que leer. Fue. Fue.